Hola que tal, mi nombre es Alejandro y el día de hoy vamos a presentar el tutorial de la canción Dueño de Nada La canción está en tono de mi bemol para trombón en do, espero que les guste, comencemos Dueño de la canción dueño 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 Dueño de la canción dueño